Ya hacía falta un video de mi setup, el lugar donde paso casi todo el día. Apenas lo hago después de tanto, porque no valía la pena mostrar los cambios ya que no eran tantos. Pero ahora estoy en un nuevo cuarto y con muchas cosas nuevas. Hace unos días mi setup era así, estaba puesto temporalmente en un meso de plástico, no era nada firme, tenía que poner la PC en el suelo por seguridad y no había por dónde esconder cables. Pero ya está listo mi nuevo escritorio que hizo un gran cambio y te lo mostraré en este video. ¡Suscríbete al canal! El W quedará en solo 27 dólares, solo 27 dólares para por fin poder usar libre y legal el office completo. Por esta promoción, Back to School, también puedes comprar periféricos en JVG Mall y con 15% de descuento. Yo te dejo todo en la descripción. Gracias JVG Mall y personas que ven este video por permitirme tener una vida digna, continuamos. El setup está en la misma habitación donde duermo, tengo esta costumbre de tener mi computadora justo en la habitación donde está mi cama. Dirán, oye, ¿por qué no mejor pones tu setup en esta habitación que tienes dedicada a un estudio de grabación? Y te pones un setup más grande, más elaborado. No es mala idea, no es mala idea de hecho, pero pues ya les dije, es solamente una costumbre. Así que simplemente me levanto todos los días, me siento, enciendo la computadora y me pongo a hacer algo. Se podría decir que tengo una adicción. Mi computadora sigue siendo la misma que la de este video. Ahora que puede estar arriba del escritorio, se ve muchísimo más imponente. Mis monitores también siguen siendo los mismos que los de los últimos 40 videos de mi setup. Es que estoy muy cómodo con ellos, pero aún no he tocado el cielo. Tengo ganas de un monitor de 500 Hz, al menos de 360 da perdiz. Mis periféricos son estos. Algunos dirán que no combinan y que se ven feos y baratos y desechables. Para empezar, a mí siempre me gusta mucho que haya algo que haga contraste y que dé vida. Y la parte de baratos. Este es el teclado de producción más caro que he tenido. Sus switches son perfectos. Tiene una larguísima duración de la batería y nunca me falla. El mouse también me gusta. Este no es gama alta, pero también es inalámbrico, de larga duración. Además de que tiene su basecita de carga. Si quieres saber más de estos periféricos, pues tienen su propio video que me patrocinó la marca Dareu. Puedes ir a verlo. Ahora pasamos al equipo de sonido. Casi siempre uso estos audífonos. Los Beger Dynamic DT370 Studio de 80 Ohm. No me encanta siempre tener que usar audífonos alámbricos, aunque tengan un buen cable, que siempre estoy aplastando y jalando con mi silla. Increíble cuánto aguantan. A pesar de todo, siempre los uso más que nada porque son muy cómodos. Los más cómodos, me atrevería a decir. Estos colchoncitos como de tela felpada, la verdad que ayudan a transpirar. No calan después de muchas horas. Y también puedo confiar en que la fidelidad de sonido siempre será la mejor. Para tener junto con estos, quiero conseguir unos audífonos Astro A50. Esos sí son inalámbricos. Y después de probar sus hermanos menores Astro A10, que me fascinaron, sé que estos A50 tendrán un audio más extravagante que quiero probar. El micrófono. Cambié el Shure MV7, que era USB, por el famosísimo SMB7B. Al ser un micrófono más serio y de condensador, debes conectarlo obligatoriamente por cable XLR a una interfaz de audio como intermediaria. Para ya poder usar este micrófonito que me mandaron mis amigos de Shure después de tiempo de estarles rojando, de cumpleaños me compré un aparato que me hacía mucha ilusión. Esta es mi GoxDR, me la recomiendo a mi amigo Cry, saludos. Este es el cable XLR por el que se conecta el micrófono. Y esta cosa también se conecta hacia la computadora para poder hacer un montón de cosas. Para empezar tiene lucecitas, no es totalmente RGB, pero sí se puede configurar un poco. Está motorizado en estas cosas de aquí, por eso yo le pico a silenciar y se va hasta abajo automáticamente la cosa esa. Son cuatro canales, este es el que controla el volumen del micrófono, este es el que controla, pues puede ser el chat de voz, este puede ser música, este puede ser el sistema. Ese es el chiste de que estén separados los canales. Y esta parte de acá es para poner efectos de sonido. Yo puedo grabar efectos de sonido y reproducirlo siempre que quiera. Y puedes hacer cosas como es. Es fácil de aprender y es divertido sobre todo, aunque yo creo que está mucho más pensada para los streamers que para cualquier otro nicho. En realidad en mi vida cotidiana yo solamente aprovecho este panel de aquí para moverme los sonidos y silenciarme. Esto de acá es más bien como para jugar en un directo. Una desventaja es que cuando apagas la computadora, esta mezcladora se queda encendida, pues porque tiene su propia alimentación independiente y es muy molesto en la noche tener que estarla desconectando. Pero mi nuevo escritorio ayuda con eso, entre otras muchas cosas que quizá ya notaste. Este es el nuevo Mesk M3 Max. Igual que los otros Mesk es un escritorio completamente armable, de hasta 2 metros de largo, muy rígido y con muchas cosas pensadas para un setup de computadora. Todo empieza con este mueblecito. Es que quería comprar una cajonera con estilo medio gamer de esta marca de muebles europea, pero si quería que me la enviaran a mi casa debía comprarla por Amazon. Y si bien tiene muchos cajoncitos, me pareció cara y pequeña. Así que mejor lo comenté en Mesk y diseñamos nuestra propia cajonera, que es algo diferente pero funciona y cuesta menos. Está pensada para ponerla al lado de tu cama o al lado de tu escritorio. Hasta arriba tiene un cajón de 36 por 50 centímetros con recorrido suave y seguro para que no golpee al cerrar ni se abra solo. Abajo tiene una puerta que da dos espacios divididos por una repisa removible, quitándola hay suficiente espacio como para poner cualquier consola de nueva generación, una computadora media torre o un no-break como el mío. La parte trasera es abierta para que pueda haber flujo de aire en caso de que quieras meter alguno de estos aparatos, además para que puedan pasar los cables. Mientras, la parte frontal está cubierta por su linda puertita para esconder cualquier cochinero. Metimos buenos materiales, correderas suaves, bisacras buenas, sistema minifix para armado fácil y ya con todo y envío salió hasta más barata que aquella cajonerita europea. Nuestra alternativa la llamamos orgullosamente cajonera M. Junto con esta se diseñó el nuevo modelo M3 y también una posible variante más grande y ejecutiva que es el prototipo que yo tengo en mi setup. Si se hace realidad se llamaría M3 Max, pero les comento en qué consta y por qué es un reto que exista. Tiene una cajonera en cada extremo y en el interior debe haber un espacio suficiente de un metro, por ende la cubierta tendrá dos metros de largo. Para poder enviarla a todo México sin morir en el proceso, esta cubierta debe estar dividida por la mitad. Ingeniamos una forma de unir las piezas de la cubierta para que la división apenas se note. La unión se hace a través de taquetes e insertos que se juntan y apretan por ambos lados para que no haya separación. Además, en la estructura del escritorio la cubierta reposaría de extremo a extremo, lo que le daría soporte, firmeza y no habría flexión. Por último, en la cubierta dejamos espacios de 5 centímetros en los extremos para poder anclar soportes como el de mi micrófono. El color de la cubierta, por cierto, es un nuevo estilo, lo llamamos Black Knight y de momento es un color exclusivo del nuevo modelo M3 porque es más ejecutivo. ¿Por qué quizá no podrá existir para el público esta variante M3 Max? Al ser enorme y tener muchas piezas, el precio y los costos de envío se van a rangos que no esperaba. Sabemos que la nueva cajonera y el nuevo M3 podrán ser competitivos en su rango de precio comparados con otras opciones de línea blanca de calidad que pueden enviarse a toda la república, pero haciendo cuentas, el M3 Max puede costar hasta 9 mil pesos y eso ya es otro nivel. Es un escritorio muy grande y ejecutivo, sí, pero no sabemos si hay suficiente gente dispuesta a pagar ese precio por algo así. Lo que haremos será intentar bajar el costo final lo más posible y leer los comentarios de este video para que nos ayuden a decidir. Si llegamos a un punto de equilibrio, el M3 Max existirá. Para dejar claro que MESC no solo consta de escritorios de alta gama, tenemos una línea de escritorios MESC llamada ECO. Está pensada para ser económica sin llegar a tener una calidad desechable como otros escritorios. Bueno, al menos gracias al M3 mi setup parece casi de revista. Decir que por el regreso a clases, MESC tendrá una promoción donde en la compra de cualquier escritorio te regalaremos un mousepad. Fin de comunicado. Por último lado del setup, para empezar, pues hay un patecito, una terracita, dos sillitas reclinables que compré en oferta, un asador para la carnita asada, un poco de miedo la altura, así que tampoco flasheé demasiada confianza a ser carnita asada. Al lado de mi cama quiero poner un frigobar, un refrigeradorcito o una de esas cajoneras y arriba poner una cafetera para ni siquiera quitarme de la cama y ya estarme sirviendo un café para despertar mejor por las mañanas. Aquí es donde veo Malcom in the middle en la noche. Y al lado tengo un simulador así muy sencillo, es una base que a pesar de ser muy pequeña y muy barata, es muy práctica y aguantadora. Y así que ahí me pego mis vicios jugando juegos de carreras. Si quieren video, pues quizá lo haga pronto. Casi se me olvida mostrarles estas lucecitas de aquí, ok? Son muy chilas, miren es que son palos que pueden ir en la esquina o en la pared y alumbran así bien homogéneo, bien bonito. Con el controlito puedes cambiar entre varios colores, intensidad, algunos efectos. Aquí está la del otro lado, vean? Tiene efectitos, este es el RGB típico, aunque pues muy empalagoso. Se cayó el cortinero, ok? Muy bonito el departamento y todo, pero puse una tela que compré para fondo de videos, para hacer pantalla verde, para hacer fondo y bueno, funciona. Casi pido estas cosas de China cuando no era necesario, las venden en Amazon y te llega bien rápido y además están baratas. Les voy a dejar los links exactos en la descripción. Son muy sencillas, tampoco esperen la gran cosa. Es todo mi people, gracias por ver, se me cuidan, se me bañan, chao.